venimos para la calle con un atentado rico feo manual de h contenidos de h vulcano music one love music ustedes saben como la vuelta me respeto a toda la gente que han hecho que este movimiento sea lo que este movimiento es no quiero conocer ningún maldito ser que no haya trabajado en favor de la cultura de monto la pura facultad que de pura lo que viene candela cuando soltamos eso digan ustedes cuando soltamos eso cuando soltamos eso cuando soltamos eso que es lo que es lo que es la ciudad está así hoy la ciudad está tranquila está tranquila la ciudad tranquila la ciudad no hay novedad cuando soltamos eso digan ustedes que es lo que es que vamos para la calle vio nico no de boca lo que sabemos dominicano ya que fue cero musica chatarra en el aire ustedes son que saben cuando que vamos a soltar de cama de ir para quemar ropa ustedes saben muchos proyectos en camino muchos proyectos en camino mucha ropa muchos cigarros mucho tenis mucho lentes mucho de todo viene de todo para los tigres los tigres que me tiran siempre que si de europa y de países latinos de colombia de ecuador de perú de chile de argentina lo que me tiran mucho pueden comprarlo en la página online el link en mi biografía ustedes entran a ese link que está en mi biografía y eso lo va a llevar directo a la página de compra y esto puede captar lo que usted quiera eso envió a toda parte del mundo mucha gente me escriben de diferentes países y hasta el país y lo envían hasta el país y a toda la parte del mundo si usted está en el mundo le llega ahora si usted está en júpiter en marte un saturno ahí no le va a llegar la vuelta y que lo que es que lo que nada más quiere decir de eso mi gente que viene por ahí el atentado rico feo poniendo claro para el de gente y poniendo claro para el de pancho que se han beneficiado del movimiento y no nunca lo vio en aquel tiempo por nada voy a seguir cogiendo mi vitamina d aquí espero que ustedes estén bacanos de eso que se trata macanería todo el tiempo pensar positivo le hace de gente negativa y mantener norte cero chismes ni faranduleos que se quiere buscar y echarse tiene que estar lejos de los chismes de los chismes lo que traen el problema cero chimoteo los tigres que estamos en eso no andamos y que está hablando disparate en redes vamos a través del 189 de boca ustedes saben cómo es la vuelta mi respeto y recuerden que hoy yo es la marca no es más de ahí lo quiero